Muchas gracias. Bueno, hay una solicitud para retirar el dictamen y volver a tener una reunión interna, lo voy a someter a consideración. Quienes estén a favor de retirar el dictamen y volver a tener una reunión más adelante, sean tan amables de manifestar o levantar su mano. ¿Uno? ¿Uno? ¿Dos? Alcanzamos a ver dos votos, nada más. Muy bien, muchas gracias. Nadia Navarro, a favor, Presidenta, no sé si me llama. Sí, sí, estoy bien, muy bien. Por eso estoy contabilizando dos. Y quienes estén en contra de retirar el dictamen y posteriormente volver a realizarlo, sean tan amables de manifestarlo o levantando su mano. Muy bien, muchas gracias. Mayoría, para que continuemos con el dictamen. Yo no puedo continuar en esa situación, me refiero, Presidenta, es una lastimidad más clínica. Muchas gracias. Nacional. Por eso es que el país está como está. Pero estáis en el rincón. ¿Cuál es el tema? Participa en la revocación de mandato a hoy. Gracias. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más aquí en su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Recuerden que subimos videos nuevos todos los días. Y así, un nuevo berrinche de la senadora panista Kenia López Rabadán. Ya no nos sorprende, pero vean, por algo que realmente ni siquiera merita este tipo de situaciones, así, así denuncia que Morena en el Senado solo aprueba a mujeres que están en el chat de la senadora Malumichel. Denuncia a la panista Kenia López ante la nueva imposición, le llama así ella de Morena, para premiar a Alicia Bárcena, porque no tiene el voto de la mayoría calificada. Así salió a quejarse el día de hoy Kenia López Rabadán. Vamos a escuchar este fragmento de video. Y ahorita vamos a ver cómo se lo niegan los senadores por Morena. Y pues sí, al final de cuentas, abandona esta sesión de esta comisión para la igualdad de género. Vamos a escucharlo. Y yo creo que es necesario hacer un alto en el camino, presidenta, compañeras de la mesa, compañeras y compañeros de la comisión. El primer año, la persona que fue propuesta, la compañera que fue propuesta, que evidentemente tiene una cuestión formológica, ideológica, de pensamiento y de luchas cercana a la visión de Morena y del Partido en el Poder, a esa propuesta una servidora la acompañó. Ahí está el tablero del Senado de la República en donde se muestra cómo nosotros, entendíamos, pues, que siendo el grupo de Morena más gritario, tendría, por una lógica racional y política, tendría que proponer a alguien que fuera correspondiente a su ideología. Es normal, es política, incluso es racional, es entendible. Pudieran reconocer una propuesta distinta, distinta ideológicamente a la de Morena. Pero, lamentablemente, hoy, porque hemos estado en África el día de hoy y el día de ayer, hoy sabemos que no hay intención de que esta comisión acompañe a la doctora Marilena de Morena. Y lo primero que quisiera decir es que es muy lamentable que haya una violencia sistematizada en la comisión de igualdad. Y lo digo con todas sus palabras. Las mujeres tendríamos que respetarnos y reconocerlos. Las mujeres en el poder tendríamos que saber que hay otras mujeres que pueden pensar ideológicamente distinto a nosotros, pero que se merecen todo nuestro respeto. Entiendo, compañeras y compañeros, que la mayoría de Morena y sus aliados aprobarán, y si no es así, lo veremos en unos momentos, aprobarán la propuesta de Alicia Bárcena y Mara. Una mujer a quien le quiero dar este mensaje. Nunca, 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 yo pondría a una mujer tan respetada como usted en un dictamen, sabiendo que ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni Movimiento Ciudadano, y entiendo a los compañeros de la doctora Plurial, van a acompañar otra vez una propuesta única y exclusivamente de Morena, porque es una gandalla. Porque lo han hecho el primer año, el segundo año, el tercer año, y quieren abusivamente, ahora en este cuarto año, volver a imponerse. Señora Marcela Ibarra, yo la respeto, le reconozco su trabajo, sé que su trabajo en la CEPAL es extraordinario, sé que tiene una invitación del canciller Marcelo Ebrard para que sea usted la titular del Instituto Matías Romero quien forma a las personas que habrán de representar a México en el mundo. Pero déjeme decirle que es muy lamentable que Morena nuevamente quiera abusar de los votos, quiera abusar del poder en esta comisión y quiera por cuarta ocasión no reconocer a ninguna otra mujer que no esté en el chat de la senadora Malmucha. Es una muy lamentable posición y una muy lamentable visión del feminismo en este país. Yo señora Alicia Bárcena Ibarra y yo señora Yolanda Elías Calle Santo, si esa es la tercera propuesta, yo les digo desde aquí que tienen todo nuestro respeto. Ese es el nuevo berrinche de Kenia López Rabadán, esta senadora panista. Se va en contra hasta de Alicia Bárcena, que ya sabemos que el trabajo que realiza ahí en la CEPAL, en esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y es que esto es lo que presentaron las senadoras y senadores por Morena de esta comisión. La doctora Alicia Bárcena es una digna candidata para recibir este reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2022, que otorga anualmente el Senado mexicano. No politicemos este reconocimiento, que es una evidencia de la lucha y trabajo para defender los derechos humanos de las mujeres. Así lo da a conocer. Y también, pues sí, así se terminó aprobando. Enhorabuena para Alicia Bárcena, porque acabamos de aprobar desde la Comisión para la Igualdad de Género la candidatura para otorgarle este reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2022. Y a quien le hizo de alusión, pues fue a Marta Lucía Mícher Camarena, esta senadora panista, Kenia López Rabadán, de que solo imponen, de que solo proponen a mujeres que están en el chat. Así lo dijo, así lo acabamos de escuchar, Kenia López Rabadán, que están en el chat de Marta Lucía Mícher Camarena. Esta mañana analizaremos y en su caso aprobaremos el dictamen para el otorgamiento del reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2022. La Comisión para la Igualdad de Género recibió 26 postulaciones de mujeres mexicanas de diversos estados del país. Así lo daba a conocer Malú Mícher. Dicho reconocimiento se entrega cada año a una mujer mexicana destacada por su lucha social, cultural, política y económica en favor de los derechos humanos de las mujeres y para lograr la igualdad de género en nuestro país. Con ocho votos a favor de la ciudadana Alicia Bárcena se aprueba en Comisión para Igualdad de Género su candidatura para otorgarle el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto. Alicia Bárcena es una destacada feminista y diplomática mexicana por sus grandes aportaciones y trayectoria a favor de los derechos de las mujeres con un enfoque transversal en la desigualdad, pobreza, desarrollo económico y sostenibilidad. Enhorabuena. Y vean. Así que Nia López Rabadán prácticamente abandonó esta reunión de la Comisión para la Igualdad de Género. Aquí vamos a ver lo que aconteció. Hoy lo que tienen es soberbia y por eso este país, lamentablemente por el gobierno, está pasando por estas tragedias económicas y sociales y de inseguridad. Qué terrible que parezca en su mayoría. Ojalá y haya sensatez y ojalá y podamos retirar el dictamen. Muchas gracias. Bueno, hay una solicitud para retirar el dictamen y volver a tener una reunión interna. Lo voy a someter a consideración. Quienes estén a favor de retirar el dictamen y volver a tener una reunión más adelante, sean tan amables de manifestar o levantar su mano. Una, dos, alcanzamos a ver dos votos, nada más. Muy bien, muchas gracias. Nadia Navarro, a favor, Presidenta, no sé si me ya... Sí, sí, estoy bien, muy bien. Por eso estoy contabilizando dos. Y quienes estén en contra de continuar, de retirar el dictamen y posteriormente volver a realizarlo, sean tan amables de manifestarlo y levantando su mano. Muy bien, muchas gracias. Mayoría, para que continuemos con el dictamen. Yo no puedo continuar en esa situación, me refiero, Presidenta. Es una lastimidad más clínica. Muchas gracias. Nacional. Por eso es que el país está como está. Pero está en el rincuazo, ¿qué está? Participa en la revocación de mandato, abiertas. Que está tan mal el país, como dice. Bueno, vamos a ver la cifra. Señora, por favor, le solicito que continuemos con el dictamen. Entonces, una vez que se procede al fase de lista, solicitemos que al escuchar su nombre se pronuncie por la candidata que consideran para ser acreedora el reconocimiento. Entonces, vuelvo a repetir que tenemos aquí en la terna a la ciudadana Alicia Bárcena Ibarra. Ahí lo tienen mis estimados peroneros. Así abandonó esta sesión de la Comisión para la Igualdad de Género, Kenia López Rabadán. Ahí lo tienen nuevamente en imagen en pantalla. No le pareció, no se hizo su santa voluntad y Kenia López Rabadán abandonó así esta sesión de la Comisión para la Igualdad de Género. Solamente por los nombramientos, las ternas, la votación para la entrega de un premio, de un reconocimiento. Todo lo politiza Kenia López Rabadán y así vuelve, vuelve a estar ahí en la controversia, en la polémica. Increíble. Pues ya lo tienen mis estimados peroneros, así el nivel de esta oposición en nuestro país. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando un excelente, excelente día. Nos vemos a la próxima.